Bienvenidos al tercer episodio de Sasum, musas al revés, lo vuelvo a explicar una y otra vez, no pasa nada, no me cansa, no tengo problemas, en algún momento lo contaré solo en algún tipo de centro mental o algo así, pero bueno, yo estoy tranquilo, creo que hasta eso pueden quedar por lo menos 6 o 7 meses, yo que sé, tengo tiempo. Bienvenidos una semana más, ya sabéis que es un programa de entretenimiento, de humor, en el que no contamos absolutamente nada durante una hora, esto parece que no, pero es un don, por menos que esto hay gente cobrando en el Congreso, y bueno, nosotros lo intentamos, lo que pasa es que por lo que sea no hacemos partido. El caso es que no me gusta entretenerme mucho con todo esto, y me gusta mucho más presentar a nuestros dos invitados de hoy, una es actriz, el otro es cantante, bueno, no está muy claro en realidad, pero nos lo explican ellos. Ellos son Clara Alvarado y Miguel Iglesias, por favor. No sabe uno nunca, ya, si das la mano, no das la mano, los dos besos, sí, por lo visto lo de los dos besos está muy mal visto, o sea, fuera de España, aquí depende, luego haces un poquito de... tenéis que coger un micrófono, se os dejo elegir. Sí, esto es. No nos gustaban los de corbata, es como lo de dar la mano. Se nos hacía como muy moderno. Ah, el micro de corbata, perdón, no me enteraba. Bueno, empezamos fortísimo. Antes de nada, esto lo hacemos así, porque luego en todos los programas sale al revés, entonces, ¿queréis promocionar algo? Para no esperar al final. ¿Tú piensas que la gente ve al principio? Este es el mejor momento. No, ¿no? Esto es muy frío. Sigamos, claro, es la idea, así se hace como raro. Primero escúchanos, y si te interesa ya lo que hemos dicho, pues ya te damos el regalito, ¿no? Así que escúchanos. A menos que el público tenga 10 minutos para Jesucristo. Si no tienen 10 minutos para Jesucristo va fatal el tema. Dos cosas. Me gusta buscar noticias relacionadas con quienes venís a este programa. La semana pasada encontramos que uno de los que venía estaba relacionado con la muerte de 22 personas en un edificio por una explosión de gas. Son de las primeras noticias, no me vuelvo loco. O sea, quiero decir, por ejemplo, Clara... Pero si buscas el nombre, en plan pones el nombre... Tú pones tu nombre y luego le das a Noticias. Ah. ¿No has hecho eso nunca? No. Pues si lo haces, sabrás que has tenido el viaje de tu vida en Panamá, por lo visto. Sí. Ya has tenido el viaje de tu vida, por lo que te queda por hacer, mujer. Hasta el momento puedo decir que sí, ha sido el viaje de mi vida. ¿Por qué? Quiero decir, en esto siempre uno dice, es que es súper bonito Panamá. A mí siempre me salta la sospecha. O sea, si ya has tenido el viaje de tu vida en Panamá, ¿qué has hecho en Panamá? Trabajar. Grabar. ¿Y ha sido el viaje de tu vida? Sí, podría decir que hasta la fecha sí, por varios motivos. Porque a nivel profesional me ha llenado, porque he conocido otro continente, otras personas, otra forma de trabajar, otro idioma, porque era en inglés. No sé, como experiencia, fue una experiencia global muy enriquecedora. Y fue un viaje porque salí evidentemente de Extremadura o de España, que lo tengo más visto, y no por ello me gusta menos. Esa es otra cuestión importante. ¿Cómo has salido de Extremadura? ¿En tren? ¿No? Algún día llegaré, llegaré al tren a Extremadura. Algún día. Es que... Tú eres de los primeros pueblos, eres de Navalmoral. Sí, sí, o sea, y da igual que fuese... Ese teléfono es fácil. Hombre, tú en 6-7 horas por lo menos estás en Navalmoral. Sí, yo creo que en 6-7 llegamos. El que quiere seguir, tiene un montón de follón. Ese tiene un problema, el que llega a Badajoz, los de Badajoz, ya ni se lo plantean venir. Se van a Lisboa y que se cogen el avión a Madrid. Yo creo que le sale mejor. Bueno, pero ¿tú lo conseguiste? Un poco como los grandes conquistadores. ¿En barco? Bueno, en la época universitaria me comí varios trenes y varios retrasos también. Luego ya dije, pues, o no voy, y me parecía una mala opción, o invertí en un cochecito, leré, y entonces voy y vengo con el coche, que es mejor y así no dependo de... La Junta de Extremadura y el Gobierno de España apostando por el parque móvil en la comunidad. Y te va a sorprender tu noticia. Ponlo, prueba. O sea, a lo mejor son mis cookies, que son raras. Espero que no. Pero si pones Miguel Iglesias y le das a Noticias, te cuentan la ardua y dificultosa relación entre Julio Iglesias y la Presley. Y una especie de hijo raro, esto es real, al que fueron a llamar a Miguel en su momento, luego al final... O sea, tú sabes que con esto hay jaleo, ¿no? Esto te ha pasado ya. Sí, luego también, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que luego también, sí? Quiero decir, hablar sobre mi nombre, al final... No, no, si no es por el nombre. Es lo único que tengo en común, en realidad. No, no. Si lo piensas. Bueno... Quiero decir, José Miguel Iglesias estamos hablando, ¿no? Sí, sí, no, no, pero es que por lo visto antes fueron a llamarlo solo Miguel, hubo jaleo. Sí. Yo no lo sabía, pero ahí... Son dos nubes bonitos. Mi hermano se llama José, yo tengo un primo que hasta los 15 años nos llamaba José Miguel a ambos. ¿Ah, sí? Sí, porque no estaba seguro de cuál era cuál. Hombre, muy bien. Y la verdad que yo le aplaudo desde entonces porque me pareció una opción muy inteligente. Vale, bueno, está bien. Yo tengo un hermano que se llama Carlos, me llamo José, pero nunca me ha llamado José Miguel, por lo que sea. ¿Pero tienes primos? Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ha sacado hace poquito un disco, ahora ya metiéndonos un poquito en harina con los dos, y los... esto es Miguel Iglesias y los carnales. Así es. Y los carnales. Sí, sonríes, pero nos lo vas a explicar. Lo tengo que explicar, ¿no? Pues si eres tan amable o no es eso, o tenemos 10 minutos para Jesucristo, lo que tú... Al principio toda la oscuridad, luego vino el verbo. ¿Qué tal el colegio, Miguel? Fue problemático. Fue problemático. Eso es, carnal y no había problema, porque el bajista hasta el tercer cuarto ensayo no sabía muy bien cómo se llamaba. No, es broma, Javi, Javier Delgado se llama. Javi, te extraño, responde mis mensajes. En cualquier caso, por eso de ahí los carnales. ¿Has vivido en México? ¿Has vivido en Reino Unido? Así es. Tú esto, por cierto, ni te va ni te viene, ¿no? Porque has estado un par de años allí. Digo, ni te va ni te viene lo de que se vaya de la Unión, no se vaya de la Unión. Yo soy de comentarlo todo, ¿no? No, me gusta, es un asunto, la verdad que es... Esto es problemático también. Sí, para ellos sobre todo. El mismo perro distinto collar, la verdad. Empezamos todos ya con el asunto político, ¿no? Se ha abierto la veda. Bueno, has empezado tú con Jesucristo. Esto no cuenta. Pero Jesucristo no era político. ¿No? Esto habría un debate muy interesante, ¿eh? Es raro, se está quedando un clima raro. Vamos a salir de aquí. Oye, tú estudiaste enfermería. Sí. Y acabaste enfermería. Sí. A pesar de que ya sabías que no ibas a ejercer de enfermera. Bueno, yo sí, mis padres no. O sea, que acabaste enfermería un poco por no decepcionar al personal porque ya te habías metido en ello. Era una condición para estudiar arte dramático, no se podía tener todo y el condicionante era como estudiar arte dramático con la condición de que termines enfermería. Era una forma segura de... Ah, sí. O sea, que lo de arte dramático en realidad fue drama. Fue drama, fue drama. Pero real. Sí, sí. ¿Ah, sí? O sea, no fue traumático pero sí fue como... pero no puedes dejar la carrera y fue como... bueno. A la farándula te vas a dedicar ahora. A ver, no farándula, pero sí que es verdad que hay un concepto, sobre todo cuando no conoces de qué va el sector, en el que hay que explicar a familiares, amigos y vecinos de cómo funciona esto y de qué se trata. O sea, ¿qué fue lo más raro que te han hecho explicar? A ver, no era raro, pero por ejemplo sí que he recibido contestaciones de ¿y por qué no lo hace otra? Es como, porque me han llamado a mí para grabar una cosa y... La idea, si me voy a dedicar a eso, es que lo haga yo, ¿no? Claro. Por cualquier cosa, lo mismo... Sí, pero bueno, que al final se dio la ocasión, la oportunidad y gracias a ellos pude estudiarte dramático, o sea, que les debo mucho por haberme apoyado. ¿Te has hecho famosa con un montón de series? Sí, perdona. Psicológica y económicamente, porque si no... Sobre todo económicamente, ¿no? Vale. Bueno, ¿y puedes acabar de enfermera un día o no? Eh, no me importaría para nada en absoluto, o sea, me encanta la enfermería, pero es una profesión súper bonita, yo la acabé con gusto y sin repetir, o sea... ¡Ojo! ¡Ojo! Me puse las pilas. Yo cuanto antes acabo, antes me pongo a trabajar de lo otro y en plena crisis no... O sea, estás echando currículum, sí, 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 y no. Ahora te has hecho como, bueno, vas haciendo cositas como de más renombre, que van teniendo más éxito, van teniendo... Yo te he visto en una película que se llama San Felices. ¿Has visto San Felices? He visto San Felices. ¿Perdona? Por duro, por tiempo, por... No, 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 por guau como es el mundo, ¿no? Que de repente hayas visto San Felices. Esa película se grabó en el 2014. Sí. O sea, fue la primera película que grabé. Pues la vimos, la vimos no hace mucho, justo, la vimos no hace mucho, aquí en los cines de Palacio de la Prensa. Sí, que fue la presentación que coincidía con la presentación del embarcadero. Y no fuiste a San Felices. Y uno no se puede... Sí, tuve un gran dilema, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. San Felices, para quien no lo sepa y por si piensa que el título es algo así como una película de coña, es un dramón. Cierto. Está muy bien, está muy bien tratado, pero es un buen drama. Que, por cierto, tampoco quiero desvelaros. O sea, ahora os podéis meter, la buscáis, decís que empezasteis vosotros y eso. Pero, ¿relata la vida también de la madre de Roberto? No lo sé. No lo sé. No, no, es que no lo sé. O sea, si te soy sincera, casi ni me acuerdo. O sea, es que 2014. Escucha, tampoco hace tanto, ¿eh? Bueno, han pasado muchas cosas. O sea, no recuerdo, sí que tenía una parte autobiográfica, pero no sé si 100% es... Ah, eso ya tampoco, sí, yo no me meto. Vete a saber, también. Luego has hecho musicales. Sí. Y ahí quería llegar yo. ¿Vosotros os conocéis de algún musical? ¿O no? Sí. ¿De qué musical? Bueno, por la llamada, ¿no? Ah, bueno, la llamada podemos tener en común. ¿Os conocíais de antes o no? No, nunca llegamos a... ¿O sea, trabajasteis juntos? Nunca llegamos a trabajar a la vez. Ah, no. Pero ella estuvo en la llamada, yo estuve en calidad de actriz, yo en calidad de músico y teníamos a todo el mundo en común. Entonces, al final, pues lo lógico era conocerse. ¿Y qué tal? Bien, ¿eh? Son majos, ¿no? ¿Los de la llamada? O vaya, vosotros, bien. Luego al final los habéis llevado bien, son gente maja. Pero no me estoy enterando en la pregunta, perdón. Es maja, la muchacha. Ella sí. Joder. Que podíais haber conocido y tal. No, con los Javis y eso, bien. Bien, ¿eh? Se están haciendo ahora muy famosos, nadie habla mal de los Javis. ¿No? No. Que no quiero decir que hayan que empezar aquí, pero que... No, no, no. Porque hablar mal. A la gente le vaya muy bien en la vida. Cada uno hace su camino, crea, construye y mira, ahí está. No, pero que es raro que cuando a alguien le va muy bien, normalmente sale alguien y empiezan a hacer chorradas. Que no es... No, no. O sea, se tarda muy poquito. Han trabajado mucho. Esa gente famosa y sale un listo. Han trabajado durísimo para estar donde están. Se merecen todo lo que les pase. Y no es raro que nadie hable mal. Bueno, pues nada, no lo vuelvo a intentar. Pero me quedo con muchas ganas de que algo de esto esté pasando. Al margen de todo, quiero decir, hemos hecho enfermería, hemos hecho todo. Miguel, tú has hecho cosas raras. Quiero decir, hace cuarenta... Bueno, ni eso. Antes de empezar esta entrevista, se ha metido un ibuprofeno en la boca, lo ha masticado tranquilamente. Esto ha ocurrido, lo ha masticado tranquilamente, le hemos dado el agua y ha dicho... No, no, ya está. No lo he visto en mi vida. La acción se explica por sí misma. No, que va, se ha explicado mucho mejor. Nos ha dicho, bueno, es que te voy a contar por qué me mastico los ibuprofenos. Porque he visto tu cara de perplejo. Sí, claro. Bueno, en realidad, me sé la historia y todavía sigo ahí. Si por favor puedes contarnos por qué masticas un ibuprofeno. Pues bueno, todo comenzó una tarde lluviosa en Venecia. Corrió el año 2007. No, todo esto es mentira. Es que la historia es muy prosaica, en realidad. Yo vivía de tocar en la calle en Londres y ahí había un tipo que hacía tours en autobuses de estos de dos pisos en Londres y yo estaba allí tocando todos los días. Y cuando me quedaba sin voz, este tío que también utilizaba la voz a diario me dijo píllate un ibuprofeno pero mastícalo. Y yo le dije, mis cojones, que en inglés se dice my balls. Y él me dijo, no, no, not your balls. Y ya me comí el ibuprofeno y hubo gran regocijo. Me sirvió mucho, la verdad. Sí, por eso no he dudado a la hora de hacerlo. No, te preguntaba en realidad un poco porque justo me sirve para relatar un poco lo que has ido haciendo en la vida. Que es ganártela porque era sí o sí la música, así que como buena mente fuera, donde fuera, sacar la guitarra y a ponerse. Sí, yo la verdad, lo he hablado con Clara en alguna ocasión, que todas las decisiones que he tomado en la vida han ido en torno a la idea de no madrugar. Esto lo digo totalmente en serio. Totalmente en serio. Prefiero ganar menos dinero con tal de no tener que madrugar. Entonces, pues, si partes de esa idea raíz, todas las decisiones que he tomado cobran sentido. Te llevan a eso. ¿A dónde estoy ahora mismo? Te llevan al extraño mundo en el que la familia de Clara no quería entrar a Clara en un principio. Sí, básicamente. O sea, quiero decir, de no madrugar, bueno, madrugáis, ¿no? En realidad, porque esto también es un mito. Tú a lo mejor, quiero decirte, tú ya nos estás dejando claro que... No, no me gusta. Tengo que hacerlo a veces. Y lo hago de sumo gusto porque ahora cuando madrugo... O sea, hay veces que te vas a dar incluso a las doce. O sea, en plan... A quien madruga, Dios le ayuda. Y ese refrán, por algo existe. ¿Ah, sí? ¿Quieres que hagamos eso con todos los refranes? No, no, a ver. Hay un refrán. A ver, yo, a mí me gusta madrugar porque me gusta la luz. Entonces, cuanto más luz cojo en el día, pues más feliz soy. De verdad, o sea, no es ponerme al sol, no es que... Pues me gusta aprovechar el día, simplemente. Las siete de la mañana, no. ¿Vale? Pues hay una luz súper especial. Preciosa. Sí, a las siete de la mañana, pero también en la tarde. En Londres a las cinco de la mañana hay una luz cojonuda. Me despertaba todos los días. ¿Te despertabas o...? No, no, me despertaba la luz, luego me volví a dormir, pero me despertaba la luz. Allá hay cortinas, ¿no? No. ¿No? No, tío. ¿No hay cortinas? No hay cortinas. ¿Y persianas? Cortinas en según qué casas y persianas en ninguna. ¿No? No. Es que la gente vive, oye, para dos rayos de sol que salen... Vive muy mal, vive muy mal la gente. ¿Muy mal? Sí, tío. Escuchas tú en Holanda es mucho peor también. Sí, no está. O sea, ves casas enteras de cristal y no tienen nada que tú dices, hombre. Bien. Pero puedes hacer o estar por lo que sea, ¿eh? A lo mejor tienes ahí un momento íntimo y sigues teniendo una casa de cristal sin cortinas. Son muy progresistas allí también. Bueno, sí. O poco goyers. O mucho. También puede ser. Os voy a dejar yo aquí. Vamos a seguir conociendo más de vosotros, pero lo vamos a hacer con nuestra buena gente, nuestros buenos colaboradores, si os parece, que os van a hacer alguna provecilla para que no riamos y eso, para que lo paséis bien. Nos hablete de Jesucristo, nos cuentes cómo va todo. Y háblete del disco también, que por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tienes canciones muy chulas, por cierto. Muchas gracias. Pero eso luego lo ve el público. Sonia, vas, por favor. Vas usted por aquí. Me siento con cuidado porque me habéis advertido de que este sofá es... No lo cuentes. O sea, si empezamos con lo del sofá... Vale, venga. Pues si te parece, empiezo con mi pueblo, que lo habéis mencionado, que es Navalmoral, porque es que conozco a Clara de mi pueblo. Fuimos a clase de música juntas. Evidentemente a ella se le dio mejor. Que intentó suicidarse en 1994 en el tren y que sigue allí, ¿o qué? Sí. Bueno, te voy a decir que efectivamente el tren va súper mal en Navalmoral de la Mata, pero hay una idea de negocio muy buena, que es el haber instaurado un Telepizza justo en la estación de tren. Entonces, cuando la última vez que salió ardiendo un tren, la idea fue de todos ir al Telepizza. Entonces el Telepizza hizo la tarde, gracias a los trenes que van mal en Navalmoral. Podría haber una especie de complot, incluso, de Telepizza. Exacto, igual hay un lobby en el cual alguien se está lucrando de... O sea, no hay buen tren a Extremadura por culpa del lobby Pizero, ¿no? Vale. Podría ser. Vale. Pero bueno, dejando este dato, que no tiene nada que ver con mi sección... Ni con la realidad. También. Yo venía preparada para haceros improvisar. ¿Cómo lleváis lo de la improvisación? Uy. Dijo la actriz. Pues ya me voy, ¿eh? La actriz es ella. Bueno, yo os he planteado una sección muy sencilla, ¿vale? Yo voy a plantear una situación en la cual Miguel es un cantante que va a presentarse a un casting y Clara es directora de casting, ¿vale? Esa es la situación. Pero a mí me gustaría que el público de esta noche participase. Y yo me he planteado unos cambios de guión en los cuales va a ocurrir algo, que yo los tengo preparados aquí, pero me gustaría que el público, cuando le gustase o no le gustase lo que estáis haciendo, grite Sassum y entonces, al sonido de Sassum, nosotros cambiaremos la trama. Y tenéis que apañárosla. Y hay una última cláusula en este juego, que es que evidentemente eso tiene que ser una competición de algún modo porque si no, no hay motivación. Entonces, os voy a plantear una palabra y quien consiga introducirla en la trama de manera ingeniosa, ganará, ¿vale? La palabra es dildo. Vale. Esto, espera, un segundo, esto no lo habías contado. Ya, pero lo cuento ahora. Yo ya sé quién va a ganar, pero... Cuando ya no tienes remedio. Claro, exacto. Déjame participar al menos. Tú. Ah. ¿Vale? ¿Preparados? No. Bien, perfecto. ¿Quieres una guitarra o algo? ¿Para el casting? Sí. No, yo a capela. A capela. Vale. Vale, vosotros podéis hablar, podéis hacer lo que queráis. Entonces, si queréis os planteo el inicio. Llega Miguel, está clara preparada, en su mesa o no mesa, en su sofá de casting, adelante. Como sea que hagáis los castings. Claro, exacto. Cuando queráis, chicos. ¿Utilizo mi nombre Real o da igual? Como quieras. Bueno, ¿qué tal? Me llamo José Ramón, soy de Ciudad Real, tengo 33 años, desempleado por el momento. Y vengo a cantar una canción de Whitney Houston. ¿Por qué has elegido una canción de Whitney Houston? Porque era la cantante favorita de mi perro. Se llamaba Dildo. Ya está, o sea, es que te he dicho, digo, va a ganar. Bueno, pero puedes rebatirle, tenía mucho tiempo. Recuerdo que el público puede gritar Sassoon en cualquier momento. Grita, por favor. Vale, Sassoon, Miguel está muy nervioso porque le han dicho que es un talent show con estrellas internacionales, ¿vale? Entonces, por alguna extraña razón que no entendemos, se empieza a obsesionar con meter palabras en otros idiomas en las canciones que va a cantar. Pero aleatoriamente. Tú como tú estés cómodo, ¿eh? Dale, José Ramón. Que te los comes. Si te dicen madafaka, mejor cámbiate de acera. No sea este exabrupto lo último que oyeras. Si te singen madafaka, mejor cámbiate de acera. No sea esto lo último que oyeras. Tú por lo que sea puedes criticar al que está cantando, ¿eh? Sí, ¿qué canción es? Esto es una rendition de la flaca de jarabe de palo o dicho de otra forma, tonic of steak. Ajá. Es que me has llegado sin palabras, o sea, no sé qué decir. Yo me siento igual. Eso te iba a decir, vamos a cambiar de asunto. Tú cogerías a José Ramón para el casting, ¿no? Claro, esa es la siguiente. Exacto. ¿Por qué no? Alguien ha gritado Sassoon, ¿verdad? Sí. Vale. A Clara no le gusta su estilo, ¿vale? Está claro, ¿no? Tiene clarísimo que no le van a coger en el casting. Sin embargo, es que está muy bueno. Entonces, claro, a ella se le empieza a notar un poquito que en realidad le atrae muchísimo, Miguel. Bueno, José Ramón. José Ramón, ¿y qué más sabes cantar? Nada más. ¿Sólo te sabes esa canción? No. O sea, a ver, quiero decir, ¿cantas más estilos que no sea eso? Es que esa canción no me... No, sí. Sí, ¿quieres que cante otra canción? Sí, por favor, pero de otro estilo. Eh, vale. ¿Te gusta la polca? No. No, a mí tampoco. Ya. Puedo cantar en francés. Ah, ¿sabes hablar francés? Bien sûr. Ah, mira, qué mono. Très bel. Merci. Voy a decir yo lo de Sasum, si nos importa porque el sofá no... Vale, gracias. Vale, de repente ocurre una cosa, que a él le viene como un olor extrañísimo, ¿vale? No sabe de dónde viene, pero es como si alguien hubiese lanzado una bomba fétida, ¿vale? Entonces, ¿cree que Clara o se ha tirado un pedo o es que no se ha duchado? Pero claro, Clara no puede disimular que le encanta a José Ramón. Cuéntame, entonces. Qué exagerado eres, ¿qué te pasa? ¿Dónde que haces así sentado? Así te comportas cuando vas a los castings. Queda más guay. No. Es una falta de respeto, estás muy cerca, no sé por qué te vas tan lejos. Pero bueno. Viene de after igual. Perdón. ¿Todo bien? Escucha, yo esto es solo por curiosidad. ¿Qué? No quisiera yo meterme en un casting donde no me llaman, por lo que sea a lo mejor me equivoco de puerta, pero así es como tú dirías que te gusta José Ramón. Lo digo porque hay un montón de oportunidades que he perdido en mi vida. O sea, ¿tengo que seguir mostrando que me gusta José Ramón o se sigue incorporando lo del anterior? Se suman, se suman. Me ha dejado gustar José Ramón hace ya 15 minutos. Claro, recuerda el reto de la palabra, además. Vale, pero es que yo, uff. Vale. Que... No sé qué decir, de verdad. ¿Sabes cantar más canciones? Falta como ambientadora aquí, ¿no? Pues ha venido la señora a la limpieza hoy, no sé. No sé, es que... No se ha dejado comida afuera de la nevera ni nada, ¿no? No sé. Vale, vale, no sé. Igual mi perro, se llama Dildo. No sé. Como el mío. Tiene un perro que se llama Dildo también. Tenemos tanto en común. Vale, entonces lanzo el último sasun, que es que Clara no puede alargar más la prueba, está claro, y le tiene que decir que, bueno, que le llamarán. Pero ella sabe que no le van a llamar porque ha hecho un castín de mierda, básicamente. Lo siento, José Ramón. Pero claro, ella quiere conseguir su cita con él. Entonces lo va a hacer de una manera ingeniosa antes de que se vaya, claro. Lo va a hacer como pueda. O como pueda. Claro. Oye, José Ramón, va a haber una segunda fase. Vale. Te vamos a llamar, ¿vale? Sí. Para lo que sea, para decirte sí o sí no, pero aún no podemos decirte nada. Vale. Había una ficha en la entrada. ¿Has puesto tu nombre y apellido? No tengo. José Ramón. Sí. Bueno. Nombre, José, apellido Ramón. Vale. Tienes teléfono móvil, ¿verdad? Sí. ¿Lo has rellenado la ficha fuera? No. Vale. Pues... Siento que hay algo que quieres decirme, pero... Sí, es que necesitamos tu número de teléfono para llamarte, evidentemente, porque ahora no te puedo decir ni si sí ni no, porque hay más gente con la que hablar toda esta... Oye, que si quieres ligar, dímelo, ¿eh? No pasa nada. No, no es el caso, la verdad, ¿eh? No... Pues, pues, entonces ya me voy. No, no, pero necesitamos tu número de teléfono. Vale, yo lo dejo en la puerta. Por favor, y nada, que mucha suerte y que te vaya muy bien, oye. Muchas gracias a los dos. Un aplauso. Muchas gracias. Pues, me voy retirando para que dejes paso a la siguiente colaboradora, que creo que les va a poner un rato más difícil. ¿No te ha pasado a ti esto de... ya te llamamos, para si sí o si no? Más veces de las que a mí me gustaría, pero... ¿Y te han llamado? Pero bueno, mira, me llamaron para hacer este programa, por ejemplo. ¿Quién? No sé, un tío muy loco que me dijo que iba a llevar unos sofás a un teatro. Reiros, pero tenéis sofá nuevo. El que no lo haya visto, en el episodio 2 tenemos un sofá que no sé por qué hoy se metieron con él. ¿Vale? Decían que lo sacábamos de los contenedores. No entiendo por qué. Como si no llegara antes siempre un gitano que tuvo un contenedor para llevarse un sofá. Eso es imposible. ¿Cómo vamos a haberlo cogido nosotros? ¿Veis como siempre ofendo a alguien? Sonia Vaz. Gracias. Gracias. Voy a aprovechar de todas formas, para que no paréis, porque sé que os lo estáis pasando muy bien y eso. Y voy a presentar a alguien que creo que ya conocéis. Que es Andrea Golova. ¡Andrea! ¡Bailad conmigo, chicos! ¿Eso es Flashdance? ¡Claro! Esto es para bailar así. ¿Cómo estás de acuerdo? Pero es tu radio. Estamos bailando, ¿vale? ¿Qué tal, Andrea? ¡Buestro a tope, José! ¿Tú crees que puedes poner Flashdance y estar a tope? Hombre, es que Flashdance viene de la mano de estar a tope. ¿No? Sí. Sí, claro. ¡Los chicos, hola! ¡Un aplauso para ellos! ¡Sí! ¡Guau, guau, guau! Escucha, lo del sillón tiene razón, Sonia. Esto, o sea, ¿cuándo vamos a comprar un sillón en condiciones? O sea... Un momento, perdón. ¿Estáis cómodos? Sí. Sí, pero ¿y yo? ¿Sabes? Espera, te lo cambio, Andrea. ¿Quieres entrar aquí? No, no, no. Escucha, pero ¿quieres no menearlo? Que al final se va a caer. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy súper nerviosa, en realidad, porque... Bueno, estoy nerviosa porque he tenido un pequeño problema a la hora de hacer la sección. O sea, lo he solucionado. Pero es que, claro, digo, yo soy muy fan de Flashdance. ¿Eh? Y tú acabas de... Y a lo mejor la gente no, ¿o qué? No sé. ¿Sois fans de... ¿Sois flash de fansdance? Sí. Sí. ¿Viste qué juego de palabras? ¿Sois flash de fansdance? Bueno. Sassoon. Sí, gracias. Oye, la gente sabe que ahí si hay un chiste malo dice Sassoon. Sí, lo hemos dicho al principio. Ah, vale, perdón. Es que acabo de llegar. No, es broma, es broma. Que llevo un rato aquí. Bueno, chicos, a ver, lo que vamos a hacer hoy es... Os voy a dar unos guiones, ¿vale? Porque a mí me gusta que la gente, pues, cante, ¿no? Si os canta entre los dos, pues, tírale por ahí. Vamos a cantar. ¿Y qué vamos a hacer? Yo es que he estado buscando... Como me gusta mucho Flashdance, lo que estoy diciendo. He buscado información que nadie tuviese sobre Flashdance. Entonces, ¿dónde lo he buscado para que nadie la tuviese? En la Deep Web. Es que Deep Web hay que decirlo con... Vamos a decirlo conmigo, la palabra Deep Web, pero como una, dos y tres. Deep Web. Es que si no lo dices así, no es Deep, ¿sabes? Yo ya me siento un poco chungo. Vale. Entonces, busqué en la Deep Web. ¿Lo decís conmigo, una, dos y tres? Deep Web. ¡Guau, cómo suena esto, tío! Tengo mogollón de ganas. Tienen todo de entrar en la Deep Web. Bueno, entro en la Deep Web y me he encontrado... Lo que es Flashdance, pero me lo encontré traducido al castellano. ¿El qué? ¿Las canciones? No, no, la palabra Flashdance, traducida en la... Destello Baile. Baile del Destello, ¿no? Eso era nuestro grito de guerra antes de salir. Efectivamente. Oye, ¿tienes alguna anécdota del musical que nos puedas contar? Eso, ¿no? Eso, ¿no? Por ejemplo. Destello Baile. Destello Baile era maravilloso. Bueno, pues he encontrado que el Baile del Destello ya existía. O sea, no es una cosa que os habéis inventado en los ensayos de el Teatro Tivoli. No te vengas arriba, Clara, que te voy a explicar de dónde viene esto. Esto es una joya, porque es una canción de Leonardo Dantes. Sí, esto es así, ¿eh? Si alguien podía hacerlo. Claro. Leonardo Dantes tiene exitazos como tiene nombres mil en el miembro viril, por ejemplo. La Sáenz tiene nombre... Esa es de Jordi Dan, quizá. Sí, ¿puede ser? Es de... Pues los confundo, ¿eh? No, no, de verdad. Los tengo mezclados. Sí, pues no... De hecho, la chiringuita también es de Jordi Dan. Sí. Pues los tengo... Ostras, José, estás fuerísima, tío. Pero vamos, hasta de las canciones del verano. Si se puede estar más fuera que de las canciones del verano. Estás ya en invierno, estás en invierno todo el año, ¿eh? Déjalo, déjalo. Perdóname, Leonardo Dantes. Bueno, sí, que es una canción suya que se llama El Baile del Destello. Y tiene una pequeña similitud al baile del pañuelo. Él no se complicaba mucho con los títulos, también te digo. Entonces, resulta que además el tío es un crack. He buscado en la deep web y he encontrado que es un crack. O sea, se llama Leonardo Dantes, como muchos otros cracks. Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio... Y ya estaría, ¿no? Hay más Leonardos, ¿no? El de las Tortugas Ninja. ¡Ah! El de las Tortugas Ninja. Pero eso se llamaba así por Leonardo da Vinci, o sea que realmente no cuenta. Es verdad. Y el otro era Rafael y eran todos renacentistas. ¿Y Rafael era por el de Miranoche, o no? No, ese era Rafael. A ver si al final todos eran cantantes. Bueno, la ches muda. Es verdad, es verdad. Bueno, el caso, todo el mundo que se llame Leonardo es un máquina, tío. Es un máquina. Entonces, buscando en la deep web, encontré unos textos que pertenecen a algo que escribió Leonardo Dantes en su día. Que pueden haber salido perfectamente del mestre de jugularía o cualquier arte así, excéntrico. Entonces, ¿qué...? Perdóname un segundo solo. Venga, haz la puntillita, venga, dale. No, 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 ya está. No, 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 dilo. Acabamos de relacionar a Leonardo Dantes con el mestre de jugularía y luego, aparte, todo ha sido arte excéntrico. Sí. Claro. Fue hace mentira que no me conozcas. Pues ya está. Que digo cosas que no pienso. Yo dejo ya el micrófono. No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Que esto es guay, te va a gustar. Quédate. Feligroso. Bueno, que todo esto, ¿por qué? Porque estos textos, es que la gente se está perdiendo. Hay unos textos que pertenecen a un musical que él escribió. Entonces digo, musical, Leonardo Dantes, dos cantantes aquí, lo cantamos, ¿no? Sí, cantadlo conmigo, chicos. En la deep web. Me gustaba más ese juego. Puedes decir deep web todo el rato que quieras, pero vamos a cantarlo. Yo quiero que cantéis. Yo canto. Vale. Entonces, el tío, como es un genio, inventó muchas cosas. Inventó la música e hizo una canción que hablaba sobre qué inventó la música. Esto es cierto. Inventó el baile. El tío es un virtuoso. Hizo una canción que hablaba sobre el baile. Pero eso es real. Claro. Pero esto no está patrocinado ni nada, ¿no? No. ¿Quién lo iba a patrocinar? Leonardo Dantes. Leonardo de... No sé. Y por último... Hay gente muy estética, ¿no? Estoy tan perdido como tú, tío. Que no lo vais a encontrar, lo vais a encontrar. Y también, ¿sabéis lo que inventó? Inventó la luz. Lo de Edison, patraña. Poca broma. Poca broma. Patraña. O sea, la gente de antes en realidad era mentira. Nada, velas y poco más. Entonces, lo que vamos a hacer es crear este musical, porque yo he encontrado las letras, le he puesto unas bases conocidas. La primera base es la de No rompas más, pero la letra la tenéis ahí, que es la de Leonardo Dantes. ¿La cantas tú, Miguel? La canto yo. ¿Sí? Sí. Ostras, se atreve, pero no tiene ni idea de lo que va a hacer ahora mismo, ¿sabes? Porque en el guión pone Miguel, dos puntos. ¡Claro! Joder, tío, todo lo tiene que decir, de verdad. Bueno, pues vamos a soltar. No, no, no pasa nada, claro. Y en el siguiente pone Clara dos puntos, ¿sabes? Que no va a ir mal. Soltamos la base y cantas lo que compuso Leonardo Dantes en su día. Perfecto. Vamos, música. Espera. Y... No pongas más, ya compongo yo, todas las canciones puedo hacer. Me gusta componer, si crees que lo hago bien, en crónicas marcianas yo saldré. Un aplauso maravilloso, sí. Vale, ok. Sí. Leonardo Dantes hablaba... Esta letra es original de... Sí, 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 de la época en la que Leonardo Dantes inventó la música. Agüita, ¿eh? Pero que esta letra no te la has inventado tú. Claro, es que es lo que yo estaba flipando. O sea, Leonardo Dantes ha escrito esto. A ver, a esto lo cortamos y luego nos emite. Chicos, esto me lo he inventado yo todo, ¿vale? Todo esto es mentira. ¿De verdad lo estabas preguntando en serio? Sí. Esto es una sección... ¿Cómo que si lo estabas preguntando en serio? Yo también me lo estaba creyendo. Bueno, yo qué sé, si junto a Jordi Daniel y Leonardo Dantes... Vámonos, Miguel, esta gente no nos entiende. Vámonos, ¿y aquí? Esto es en serio. ¿No lo estabais creyendo vosotros también? ¡Que sí! O sea, ¿no es perfectamente capaz Leonardo Dantes de haber hecho estas letras? Ay, madre... ¿Cómo que no? No, pero escucha, si no, jordido tampoco por subir a mis éxitos en la ópera. Perdona, pero aquí faltan palabrotas y referencias fálicas por todos lados. Para ser de los delantes. Esto es mío, tío. Vale, vale, yo qué sé. Esto es mío. Ya no me entero de nada. A ver, es que... No, es que, tío, pues no he buscado ni la D1 ni nada, ¿vale? Me lo he inventado todo. ¿Os gusta más así ahora? Ojo, de verdad. No, venga, seguimos. Ahora retomamos. Como parte del tratamiento es importante que lo mantengamos... Sí, sí. Continúa, por favor. Gracias. O sea, flipo contigo, Andrea. Pero, ¿por qué? Es súper fácil. Me he inventado una historia. Mírala ella. Ya venís la canción. Ya venís la canción del verano. Ya venís la que viene ahora. Bueno, entonces, volvemos a retomar. Y seguimos en Sasum. Bueno, como iba diciendo... Qué curiosa. Y así fue. Ahora soy Leonardo Dantes, ¿vale? Porque es un musical. Le describí el texto también. Y así fue. A finales de los 90, fui todo un ízolo de masas con mis apariciones estelares en el programa de Telecinco Crónicas Marcianas. Él hablaba un poquito así, no sé por qué, ¿sabes? Y fue ahí donde empezó algo a recorrerme el cuerpo. Tuve anisakis y me retorcía el ritmo de aquellas lombricitas que recorrían mi intestino grueso. ¡Oh! Vaya. Estaba inventando una nueva disciplina. Era el baile. Cuando llego al plató, el ritmo sale solo. Esto me mola un montón. Acércate, ven que yo me lo acabo de inventar. ¿Cómo se llama? Se llama bailar. Lo tengo claro. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, se llama bailar. Lo tengo claro. Baila, 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 baila. ¡Agua! ¡Un aplauso para Clara! ¡Vamos ya, muy bien! Está costando un poco, pero entendéis lo que estamos haciendo, ¿no? Retomar letras del musical que escribió Leonardo Dantes de cómo creó todas las disciplinas. El baile, la música... Sí, 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 se ha entendido perfectamente. Nadie tiene duda de nada. Hoy voy a dormir más tranquila con esta mierda que estoy haciendo. Bueno, entonces, entonces, vuelve a hablar Leonardo Dantes y dice, convertido en todo un artista, decidí mejorar cada uno de mis shows y sentía que me faltaba algo, tener oído, saber entonar al menos dos notas de una estrofa, quizá un poquito de sentido del ridículo, no, era otra cosa. Sí. Faltaba luz. Luz. Una buena luz que me iluminase. Sí. Y puestos a crear, también inventé la bombilla. Ya lo tenía todo. Solo necesitaba un temazo que englobase mis tres grandes descubrimientos. El baile del destello. Clara, dos puntos. Vale, yo. Música, luz y baile. Ya sé a qué dedicarme. Un show diferente a los demás. Música, luz y baile. Música, luz y baile del destello. Paso adelante, mueve el cuello y paso atrás. Buena locura de baile ahí. Espera que lo hago yo. Siente el ritmo. Sé tú mismo. Es el baile, este verano lo sentirás. Un aplauso, por favor. Madre mía. ¡Qué bravísimo! ¡Oh my God! Estoy sudando, ¿eh? Esto ya nos hace falta, ya hemos acabado. Ya está. ¡Hola! Bueno, entonces, ¿qué os parece? ¿Qué ha pasado, Clara? Me gusta tirar los papeles. Oye, ¿se puede? ¿Los tiramos? Y los pierde, los pierde. Y los pierde. Oye, pues ya estaría. O sea, lo que he hecho, no lo voy a decir otra vez. Andrea, ¿esto es real? Esto es real. Pero tú... Esto lo ha hecho Leonardo Dantes. Son textos de Leonardo Dantes. Es que no sé cómo... ¿Alguien quiere decir algo? Yo ya... No, no, tú te esperas un momento porque aquí hay escrutinio público, como hay Dios que hay escrutinio público. ¿Alguien quiere decir algo de verdad de esto que acaba de ocurrir? Podéis aportar... Leonardo Dantes, Giorgi Dan, vosotros también los confundís. Eso solo tú, José. No. No, creo que no. Solo tú. Vale. Pero, o sea, yo todo esto quiero que entendáis que... Tú sabes que ellos son, vamos a decirlo bien, personajes públicos y que esto que acaban de hacer va en vídeo. ¿Sí? ¿Y ellos lo sabían? Sí. Sí. Sí, sí. No pasa nada. Y lo quiero... Quiero un consentimiento explícito, Miguel. Si eres tan amable... A cámara. A ver, ella es personaje público. Yo soy personaje. Entonces, perfecto. Eso ya es más que un consentimiento explícito. Me voy que ya estaría. No te vayas. ¿No? Quédate aquí. Escúchame. Sí. Sí, porfa. Es que es mi amiga. Yo te dejo irte, pero... Esto que acabas de hacer es muy peligroso. Si por lo que sea este verano escucho algo que se parece siquiera a esto... Simplemente que se le asomen dos notas. Andrea Goló. Gracias. Un aplauso para Andrea. Gracias. Ahí está. ¡Os quiero! Aprovecho para recordarle al público y, por supuesto, a la gente que estáis en casa. Y, bueno, los que estáis en casa no sé por qué no habéis venido. Esto se hace en el Teatro de las Aguas. Estamos maravillosamente a gusto. Bueno, unos más que otros. ¿Estáis a gusto? Esto es importante. Bien, pues ya estamos todos a gusto. Aprovecho de todas formas para recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, pero, sobre todo, que podéis venir al Teatro de las Aguas a vernos, que estaremos aquí el próximo día 5. Y, sobre todo, voy a aprovechar para recordaros que las secciones son así y que esta gente viene siempre, ¿vale? Que ya sabéis lo que hay. No quiero. Yo luego lío. Dicho lo cual, la cosa solo va a peor. Sí, lo siento. La min, tío, por favor, aparece por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿yo por qué no tengo música? En plan... Es que no lo... Ahora sí. Necesito aplausos, chico. Si no... Eso es. Cuando vas a aplaudar, más cosas van a pasar. A ver, aprovecho, para el que nos está escuchando, que sepáis que la min baila solo. ¡He hecho twerk! Ha hecho twerking. Sí, coge... Hazme el favor y ven aquí y coge un micrófono. Esto es complicadísimo con vosotros. Hola. Ahora sí. La min, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? A ver, a ver, yo entiendo que... Es decir, como soy negro, a lo mejor pensáis que no entiendo el idioma. Y, o sea, cuando... O sea, he hablado español, lo juro. He dicho, ¿cómo estáis todos? Y escucháis, solo la que sabe que este negro habla español me ha contestado. ¿Vale? Entonces, tiramos para atrás. Ah, por cierto, los que estáis, los radio oyentes, soy negro. Yo creo que había quedado claro. Ya me loco. Bien. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. No, no, espérate. Necesito más gaña. Más, más, más ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi peña ahí, loco? ¡Eh! ¡Ah, eso! Sí, joder. Un aplauso para vosotros, que habéis contestado. Bien. Yendo, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las secciones y todas esas cosiñas? Muy bien, divinamente. Aquí estamos para lo que necesitéis. Para, para... ¿Sabes que veníais a hablar de que hacías musicales, de que estabas en la Casa de Papel, de que ha sacado un disco, de que el disco suena muy bien. ¿Sabes que veníais a hablar de eso? No, imagino. O sea, era tipián. Y menos mal que no. Era todo falso. Eso es mucho más divertido, no sé, más diferente. Bien, quiero que tengáis, que seáis conscientes, sobre todo, porque yo hablo para los radio oyentes. ¿Sabes? Las radio oyentes... Pero desde hace tres minutos, porque hace un rato bailabas sin radio oyentes. Twerk. Estaba bailando twerk. Estaba me dando el culo como si fuera una unidad independiente. Es verdad, Ráximo. Mi culo era Cataluña. No pasa nada, no pasa nada. ¿Alguien quiere decir Sasum? Bien, a ver, la situación es la siguiente. O sea, lo primero que quiero es que me conozcáis, ¿no? Que me conozcáis vosotros y que me conozcan también ellos. Y, a ver, yo me he creado la mayor parte de mi vida en Cádiz, ¿vale? Entonces, esta sección se va a llamar Se viene la encuesta. ¿Vale? Tal cual. O sea, voy a cambiar mi acento neutro, ¿vale? En el que estoy y voy a meterme... Se viene la encuesta. ...al gaditanismo más profundo. Vale. ¿Puede salir mal? Porque es que así es como yo hablo realmente, ¿vale? O sea, fuera, fuera... Quítate la máscara. A tomar por culo, hermano. Eso es muy gaditano. Bien, a ver, escuchadme. Resulta... Esto es verdad, todo esto es verdad. Lo de Andrea a lo mejor no, pero lo mío es cierto. Vamos a intentar... Hostia, hostia, uh, uh, uh. Ander. Lo mío también era verdad. ¿A que sí, Clara? Sí, sí. Vale. A todos comprados. Continuemos, por favor. Si esto no está yendo nada bien, quiero decirte. Para decirla que no. La primera se ha puesto a hablar de dildos. La segunda se ha inventado una cosa de no, no, antes que yo pensaba que era verdad. Yo. ¿Verdad? Yo también lo pensaba, ¿eh? Te lo agradezco. ¿Tú también lo pensabas? Yo también lo pensaba, te lo juro. Vale. Te lo juro por la vida en la macanera. Y ahora vienes tú a inventarte una sección que se llama... ¿Se viene la encuesta o no? ¿Se viene la encuesta? Se viene la encuesta. Que el tipo que va a montar el vídeo no sabe ni que existe. Claro. Escúchame, no, no. A ver, la cuestión es muy fácil. Mi hermano... O sea, toda mi familia vive en Bristol ahora. Primero vivíamos en Ajeciras. Pero ahora vivimos todos en Bristol. Guay. Y mi hermano tiene una cuenta de Instagram en la que, pues, hace encuestas. Y yo he dicho, pues, Nano, te las voy a coger. En verdad. Entonces, son encuestas un poco que van a los deep, ¿no? Como diría... Como diría... Deep. Exactamente, como diría Andrea. Y tenéis que ser sincero al 100%. ¿Vale? Y si alguien del público... O no. Quiero decir que tampoco hace falta... No, no, no. Aquí sinceridad al 100%. ¿Hay sinceridad al 100% ahí? Sí, sí. Clara me está mirando para los rey oyentes con cara de... Este negro está puto loco. Quiero que lo sepáis. Bien. No, no, no. Está todo controlado. A ver, pero... ¿Hay sinceridad? Sí. Bien. Pues no venía a hablarte de Jesucristo. Coge, cógelo. Espérate, espérate. Te agarro yo el micrófono. ¿Cómo? Por favor, sigue con la sesión. A ver, va a ser super fácil. ¿Vale? Entonces, lo primero. Ah, me lo dejas, gracias. Ya lo hago yo. ¿Qué es lo más raro que habéis mezclado alimenticio? Yo te digo algo ya. ¿Lo habéis mezclado? Tú ya lo tienes. Sí, sí, porque lo hacía de pequeña y todo el mundo me decía que era muy raro. ¿Te contesto? No, por supuesto, por supuesto. Yo merendaba zumo de tomate con el bote de leche condensada de 70 centilitros así de la lechera. Y luego zumo de tomate. Y muy bien que me sentaba. Vale, vamos a darle un aplauso por esta sinceridad y los problemas gastroenterísticos que tuvo a la larga. Pero, o sea... Es que me gusta mucho el zumo de tomate y la leche condensada también que le hago. Lo que yo quiero saber es... Que podía salir mal. Lo que a mí me gustaría saber es el proceso inicial que te llevó. O sea, ¿cómo...? Cuéntame, la primera vez. Recrealo. ¿Qué pasó? La primera vez que tu mente hizo esa conexión sináptica. En mi pueblo. Bien. En el parque de mi pueblo con mis amigas. Yo tendría 10 años y fui en Cajacinto. Que es un... Creo que hay dos tiendas. Son 800 habitantes. O sea que una de las dos que es un ultramarino. Es que vende de todo. Pues cuando mis amigas estaban comprando palomitas o X cosa para merendar. Yo pues me compré un brick de 33 centilitros de zumo de tomate. Y se me antojó leche condensada. Y me lo comí y lo merendé. Y me fui al parque. Mis amigas, ¡Clara! ¡Qué asco! ¿Qué haces? Y yo, ¿qué pasa? ¿Cómo? Sí, es raro. Ahora lo pienso y es raro. Pero... O sea, ya no lo haces. No, lo voy a hacer algún día a ver si me sienta mal. O sea, es que aquel día no me sento mal. Noticia de la primera. La actriz Clara Lago está en la párbara. Clara Lago. Clara Lago. Esta se encuentra en La Paz, ingresada. No, no. Por favor, que no me pase eso. No, es curioso. O sea, mezclar... Todo el mundo ha mezclado cosas. Vamos a ver. Vale, Mike. Miguel. Estoy demasiado en shock ahora mismo. Mike, muerdes ibuprofenos. No me... O sea, ya venimos de una base muy dura. Visto así, visto así. A ver. No, no. Nunca he sido muy de mezclar con la comida. He sido muy sibarita siempre, la verdad. Mi hermana mayor, no obstante, covadonga... Va a soltar mierda. Va a soltar mierda. Atento. Ella hizo cosas muy perturbadas. Muy perturbadas. Bueno, no. Cuéntanos, cuéntanos. No me acuerdo, tío. No sería clara tu hermana. No, 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 no. No, no. Dios me libre. No sé, tío. Metía salchichas de estas de las del día con nocilla y ketchup en un bocadillo de galletas campurrianas. O sea, en realidad puede ser que tu hermana fuera soltera de vivir sola antes de salir de casa. Se casó, se terminó casando, pero el caso es que a los 13 años comía como un soltero... Claro, esto lo he hecho yo. Al que ya le da igual si vive o muere. No, yo he llegado a mi nevera y he dicho, ¿qué hay? Y con jugas. Con jugas, con jugas. Ah, vale. O sea, si has sido bajo la influencia de cosas, sé que he comido cosas. Sí, pues... Ah, vale, no. Una vez me acuerdo que mezclé carne picada con pesto. Y la carne picada estaba cruda. Y puse mermelada de rándanos. Y por cualquier cosilla no te diste cuenta antes, ¿eh? Estaba bueno, la verdad, estaba bueno. A mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? Coges, abres el congelador y dices, ¿una hamburguesa? Sí. Me la voy a comer así. Sí, pero... Es verdad que no he estado en plenas facultades, entonces tampoco... Sigue con la encuesta. No, no, yo básicamente, si tengo que ponerme en plan... Si estamos confesando, a ver, yo no sé cocinar. Es una cosa que... Pero... No lo habríamos dicho nadie. Nadie habría dicho que tú no sabes cocinar. No solo eso, sino que todas las personas que estáis aquí y pensáis, ah, yo tampoco sé cocinar. No, no. El nivel que vosotros creéis que es el bajo. Estoy yo en el subsuelo. ¿Vale? Entonces, una vez... Una vez... Sé hacer arroz y espaguetis. Bien. Y a la vez. Igual, lo hago igual. O sea, agua... Total. Entonces... Hay agua, hay agua. Hay agua, hay agua. ¿Qué pasa? Que yo no sé cocinar carne. Entonces, pues pensé, tú, pero me... Quiero carne, ¿sabes? Así que... Hiciste ahí lo mismo que Miguel... He hecho el filete en un café con agua, seguro. Me fui a una de estos de kebab. Sí. Y pedí un kebab y solo le dije que me pusiera la carne. Y cogí, ya con el plato hecho, cogí el kebab y lo eché en el... ¿En el agua? Sí. ¿En el agua? ¿En serio? ¿Por qué? No está bueno, chicos. No. No está bueno. Es que no está bueno. Vale, bien. Pero esto es para vosotros. Pero escucha, ¿y luego te lo comiste? Mi madre me dijo... Esto es verdad, ¿eh? Mi madre me dijo... La comida no se tira. ¿Sabes cuántas familias dicen... Cómete loca, hay niños en África que no comen. Yo soy ese niño de África ya. Es un golpe bajo, ¿eh? Es un golpe bajo, así tal cual. O sea, entonces no hay ya... Contigo ese argumento nunca sirvió, ¿no? Nunca sirvió porque era como de ya... Qué putada, chaval. Claro, te lo tienes que comer sí o sí. Sí, sí. O sea, a veces he estado yo en casa de mis colegas, tío, y decían... Es que los niños de África no comen. Y me pasaban el plato directamente. Me encanta, tío. Está muy bien el público que ha venido al teatro, de Las Aguas, aquí a VersaZoom, porque no se ha reído en cosas que normalmente uno se reiría y se han reído de que los niños, amigos de otro niño que era negro, le pasaban la comida porque era el de... O sea, sois bastante crueles. Mala gente, mala gente, mala gente. Bien, vale, espérate. Que después va el público también, ¿eh? Que pensaba así lo raro que habéis mezclado. Espérate, vamos a lo siguiente, ¿vale? Se viene la encuesta a dos. A ver, también saben mis compañeros que la puntualidad no es mi fuerte. Ya, ya lo he dicho yo. Entonces, ¿cuál ha sido la vez que más tarde habéis llegado en la pista? ¿Y por qué? ¿Y las cosas que habéis dado? Quiero la vez, la realidad y después la mentira. Creo que los dos estamos pensando por un motivo. Porque llegamos tarde bastantes veces. Yo pensé que iba a decir una vez quedamos y no fuimos ninguno. En serio, parad un momento, tenéis un problema. Es importantísimo que asumáis esto que está ocurriendo ahora mismo. O sea, vuestro silencio no es porque no os haya pasado nunca, sino porque no sois capaces de coger una sola puta vez. Es que ya nos tiraron balones de fuera, pero es que una vez esperamos a una persona dos horas. Me acuerdo de esa vez. ¿Qué se llamaba? ¿Clara Alvarado? No, no sé. Es el nombre de otro actor que no voy a desvelar. Pero le esperamos dos horas de reloj. Pero eso no te pasó a ti. No, no, no. Yo tengo una teoría con eso. Eso está claro. Si tú eres capaz de esperar dos horas sin rechistar, es porque la has liado parda a veces. Muy cierto. Ay, no sé. A ver, no tengo... ¿Cuándo ha llegado tarde? ¿Sabes qué pasa? Que también las circunstancias... ¿Puedes comer carne picada cruda o qué? No, hombre, no. Joder, ya te agarras un clavo ardiendo. Digo que las circunstancias por las que he llegado tarde han sido tan surrealistas que no me he tenido que inventar nada. Ya estás soltando esa historia, hermano. Sí, bueno. Pues yo me acuerdo, tenía un concierto con una antigua banda que tenía en... La banda la tenía en Madrid, pero el concierto era en Lorca. Era un concierto muy importante, una cosa benéfica para 10.000 personas. Ah, tope loco. Sí, y pues habíamos quedado en la estación de tren aquí en Madrid y ya pues faltaban 5 minutos para que salga del tren. Miguel, ¿dónde estás? Pues aquí en el andén 9, ¿dónde estás? No sé qué. Miguel, nos vamos a ir. Miguel, estás saliendo del tren. Búscate la vida, ¿dónde estás? Coño, estoy aquí en Chamartín. Miguel, hemos quedado en Atocha. Esto es totalmente verídico. Y claro, estábamos en el andén 9 de estaciones distintas. Eso no ayudaba. Bueno, pero había sido. No, no. En tu defensa diremos que estabas. Sí, sí, sí. Y al final tuve una serie de sucesivos golpes de potra. Llegué hasta allí en un autobús 15 minutos antes de que empezara el concierto y di al concierto. Entonces no tuve que dar explicaciones porque la situación se explicó posible. Un aplauso para Miguel, enorme, por favor. Muchas gracias. Juega el límite, Clara. Estamos esperándote. Pues, a ver, hay varias, pero tampoco una cosa loca. Es que encima he seguido la que llega tarde de no te puedes enfadar mucho porque es un poquito tarde, pero tampoco es tu match. Entonces... ¡Uuuh! ¡Es verdad! Encima es la psicológica. Encima es la psicológica. 5 minutos de rigor. Que vas a salir y dices... Y un poco más. No. No, pero es porque me despisto con facilidad y me distraigo con cosas. Soy curiosa, ¿qué le voy a hacer? A veces no es que me empane, es que estoy haciendo algo, estoy distraída con algo. Por favor, ¿puedes ejemplificar? No sé. No sé. Se te va el tiempo. O sea, a mí lo que me pasa es que digo, va, me da tiempo. Y es como que pienso que el tiempo dura más de lo que dura en realidad. Entonces, a veces pienso que media hora es muy larga, pero no es larga. Bueno, depende, ¿eh? Hay gente que mientras te espera considera que esa media hora es larga de cojones. Es que depende de lo que estés haciendo, evidentemente. No, a mí yo una vez me pegué un susto muy grande, que fue que me llamaron por teléfono, no creo, no sé cómo fue la cosa, que yo pensé que el ensayo empezaba a las 11, pero era a las 10, y fue como, ¿dónde estás? Y llegué al ensayo una hora tarde. Y, a ver... ¿Cuánto duraba el ensayo? ¿Una hora y 45? No, duraba por la mañana, toda la mañana. Pero a ver, a mí lo que más rabia me da de llegar tarde es cuando hay gente que depende de ti, que tienes todas las miradas luego amenazantes mirándote en plan... Incomprensiblemente, ¿no? Por otro lado. Sí, pero no me sonó el despertador. La gente rencorosa... Bien, bien, perfecto. Todo esto se aprende. No, que ya no llega a estar bien, ¿no? No, te ponen más alarma, estás más al loro, no sé, maduras, o no. Un aplauso para Clara, por favor. ¿Se sigue veniendo la encuesta? Hay una más, hay una más. Hay una más. Aquí viene ya la encuesta chunga, ¿vale? Es que como si inventéis las secciones, esto es literal. O si inventáis a qué venís, pues no me entero muy bien de lo que duran ni de qué hacéis. Oye, espérate. Está muy bien. Tengo, a ver, aquí va la encuesta de qué prefiere, ¿vale? Y también podéis opinar directamente. Si alguien por lo que sea... Si alguien por lo que sea quiere opinar, pues vale, para adelante. A ver. Dice, se viene la encuesta. Tengo que decirlo, por mi hermano, me ha pedido que lo diga. Se viene la encuesta. ¿Qué prefiere? ¿Se un superhéroe o que no acabe nunca el verano barra navidad? Podríamos hacer otra sección que fuera justificar tu pregunta. No, tenéis que contestar y justificarla vosotros. Tengo muchas preguntas ahora mismo. ¿Un superhéroe o que no acabe nunca la navidad barra verano? Ya ves que navidad barra verano es un oxímoron. O sea, no puedes... Vale. Que elijas. O sea, que no acabe nunca la navidad. No, no. Yo antes decía, antes decía, que no acabe nunca la navidad. Y uno, es que mi madre... Venga, vale, pues ya está. Es verano. Es que a mí no me gusta poner... Bueno. ¿Qué por lo que pasa? Barra navidad. Bueno. Ser un superhéroe. Yo quiero ser un superhéroe una vez en mi. Y que nunca haya verano ni navidad. Ah, ah. Es que eso no lo has dicho. Tenemos que leer una cosa u otra. Hermano, que parece que no se me tiene. Que no puede no haber verano. Ahora tengo muchas preguntas también. Ojo que si elegís el superhéroe sois egoístas, pero bien. Pero vamos a ver, es que está mal formulada la pregunta con todos mis respetos. No puede no haber verano. Perdona, pero estoy con Clara en esto. No puede no haber verano o invierno. Claro. Si soy un superhéroe haría que el verano existiese y la navidad también. Eso no existe. Hombre, hombre, no has dicho qué tipo de superhéroe, no sabes lo que puedo hacer. A ver, vivimos en una esfera. Tiene que haber verano porque... Bueno, los terraplanistas dicen que no. Ya, dicen muchas cosas. Bueno, vale, pues la tierra es plana dentro de esta pregunta. Vale, eso lo simplifica. Sí, la verdad. Superhéroe. ¿Superhéroe? Superhéroe. ¿Y vosotros qué preferís? ¿En serio? Soy mala gente. Nos quitaría en la navidad y el verano a todos. Que no, que la haríamos de nuevo. La haríamos. Ese sería tu superpoder, entonces ¿para qué nos eliges? No, no, entre otros muchos más. Hay que dar rienda santa la imaginación. Esta pregunta tiene un... Vamos a ir como lo de recursos humanos. Vale. ¿Qué superpoder queréis? Control absoluto sobre el espacio-tiempo. Uuuuuh. Ha sido súper rápido, en realidad. Ese es su superpoder. O sea, tú esto lo has pensado ya. Lo he pensado muchas veces. Sí, súper rápido. ¡Costra! Pues no es mala, ¿eh? Piénsalo. Pues yo la quiero también, esa. Quiero volar. Control sobre el espacio-tiempo, vuelas. Claro. Y punto, así con todo. Sí, sí, ya está con todo. Ok, vale. ¿Alguien tiene un superpoder original? Claro, pero es verdad. Un superpoder que sea guapo. El mío sería fabricar horchata. Bueno. Vale. Pero es que se puede hacer sin superpoder. Claro, es que igual con lo de la cocina y lo tuyo no... Pero hay peña que hacer horchata, ¿eh? Que la hacen. Que no... Sin superpoder ni nada. Los hay que... Los hay que son felices con muy poco, tío. Sí, sí. Bueno. ¿Nadie tiene un superpoder igual de original que el de la min? Sí, tiene nadie un superpoder. Espera, que te ponemos un micrófono y así nos enteramos todos. Leer el pensamiento de la gente. No, que va. Para, 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 para. Eso es súper chungo. Eso es muy chungo, ¿eh? O está muy bien de la cabeza o es mal de gestionar, ¿eh? No, no, no. Me gustaría saber qué piensa mi jefe realmente de mí. ¡Epa ya! ¡Vamos, locas! Un aplauso ahí, en plan que hay twerk, ¿eh? Estoy haciendo twerk radio oyentes. Oscilamiento de culo hacia arriba y hacia abajo. Sí. Bueno, esperemos que vaya todo bien. Yo tengo la última. La última encuesta. La última encuesta ya. Se viene la encuesta. Lo vas a hacer en todas, ¿no? Esta es la última. Es la última, la última. Me lo juras. Te lo juro, te lo juro. Entonces se va la encuesta. Se va la encuesta. No, no, se va la encuesta. Me lo ha dicho Mike. Bien. ¿Qué preferéis? ¿No podés cerrar la boca? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿O no podés cerrar los ojos? Con todo lo que implica. Que no duerme. Esa es buena, ¿eh? Eh, eh. ¿Has visto? Es que mi hermano piensa. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Habéis pensado en la posibilidad de buscarle un trabajo? ¿Tu jefe necesita a alguien? Si necesita a alguien, enseguida ahora cuando baje la minte pasa el currículum de su hermano. Es un maquina haciendo encuestas. Es difícil saber lo que piensa realmente tu jefe. O sea, que en realidad. Es que hay muchísima desconfianza ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te diría que hagas un pensamiento un poquito más sencillo, como el del hermano de la min. La horchata. Y en general, no sé dónde va a llegar el hermano de la min en la vida, también os lo digo. Pero es feliz, tiene toda la pinta. ¿Te gusta la horchata, no, Mike? Sí, sí, pero la de chufa. ¿Sabes que en México llaman horchata a una... Si hay algún mexicano mirando, por favor, que escuche bien. Eso no es horchata. Eso es agua con azúcar o leche de arroz. Sí, eh. Y lo llaman horchata. Y los españoles que vamos allí, inocentes, probamos eso pensando que vas a ver a... ¡Ostras, mira qué rico, ¿no? Una horchata, qué de puta madre una horchata. No, no es horchata, es horrible. Bueno, elegid. La boca o los ojos. No cerra nunca los ojos. O no cerra nunca la boca. Y son excluyentes. También podéis pensarlo por ahí. En verdad. Venga. Tengo una pregunta. Si no puedo cerrar la boca, ¿tengo los ojos cerrados siempre? No. Vale. O sea, que cerrar la boca. Yo tengo otra pregunta. Bien. No tienes que comer sondado. Cuando las chicas se maquillan, abren la boca para hacer la de los ojos. ¿Qué? ¿Es verdad? Es verdad que me lo estoy imaginando. Luego yo también. ¿Abren la boca? Sí. Entonces, si tú tienes esa maldición, si haces eso, ¿se te cierra? Elegid una, por favor. Digo, porque de esa forma sabría cómo hacer para cerrar la boca cuando quiero. No sé, a mí cuando viene gente reflexiva. Prefiero la boca abierta. O sea, prefieren no ver nunca más. No, puedo abrir y cerrar los ojos. Uy, me habéis dicho que no. Pero la boca no puedo cerrarla. Eso es, claro. Claro, eso lo has dicho tú. Es que me está liando. Es que le ha dado la vuelta, le ha dado la vuelta. Le ha dado la vuelta actualmente. ¿Qué prefieres? ¿No cerrar la boca? Dice, prefiero la boca abierta. Claro, sí, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Es que está jugando durísimo. Estas cosas no se hacen. Pues no lo estás viendo, muchacho. Perdona, tío, es que mis padres son abogados. Clara. Pues, Clara, es que ya no sé lo que es mal. Vale, te vuelvo a hacer la pregunta. Si elijo la boca abierta, ¿tengo los ojos cerrados? No, ¿tienes los ojos abiertos? ¿Lo tiene? No, Dios. No, tendrías los ojos cerrados. O sea, ¿tienes los ojos abiertos si eliges la boca abierta? Eso. Porque no cerrarías nunca la boca. Eso, lo que ha dicho mi jefe. Muy bien, eso es lo que quería. Pues elijo la boca también. Pues muy bien. Y así nos hemos quedado. Ya está, tranquilo. Ya está. No entiendo nada. Tantas preguntas. La mincior, antes de que le dé una embolia. Gracias. Se va la encuesta. Por favor, de verdad. ¿La contrataremos para recursos humanos? Para los que estáis en casa, la mina acaba de conseguir un empleo. Y creo que es porque desgrava. Gracias, de todas formas, público, aunque lo hagáis por las cotizaciones. Bueno, estamos llegando ya... Estamos llegando, no. Estamos por despedir. Lo que pasa es que a mí no se me dan bien las despedidas. Ya os lo digo. Entonces, al final tú, Miguel Iglesias, Miguel y los carnales, un disco maravilloso. Y Clara Alvarado, que... Oye, ¿vas a hacer algo de música? Sí. No, no, ahora ya sí. Ahora sí. Ahora ya sí. Ahora sí. Sí, digo en general. Aparte de actuar y de todo, estás ahí... Sí, sí, sí. O sea, estoy con un proyecto emergente con una amiga que se llama Icia Segovia. Sí. Y tenemos un proyecto, un dúo, que va a ver la luz muy prontito. ¿Puedo decir el nombre? Venga, dale. Dale duro. Es que me gusta mucho el nombre que han escogido. Miguel Iglesias se llama. No, no, perdón, perdón, por romperla. No, no, no. Se llama Beauty Bamboo. Ese va a ser el grupete nuestro. Es que tenemos ahí varias cosas en la contienda y es un buen momento para ponernos a componer, para sacar música. Y llevamos muchos años queriendo hacerlo, pero... ¿Y os he echado una mano aquí, Miguel? Sí, por supuesto. Miguel nos va a echar una mano también con las letras, a nivel compositivo, producción. Y ahí estamos. Con el chupianito, con su guitarra, con su de todo. Insisto, se me van muy mal las despedidas. Entonces, lo que voy a hacer en realidad es que vais a despedir vosotros el programa. O sea, yo os voy a abandonar con absoluta vileza. Sacamos la guitarra de Miguel. Os tocáis, os cantáis lo que queráis. Esto en un momento dado cierra, eso sí os lo digo, ¿vale? Pero sin prisa, de verdad. O sea, que no los... Sin presión. A mí me gusta hacer lo que queráis. Y cuando vosotros mismos veáis, pues oye, despedís esto. Esto ha sido Sasum. Esto es el Teatro de las Aguas. Y a Clara Alvarado, eres Miguel Iglesias. Es un placer que hayáis venido los dos aquí, por mi parte. Así que muchísimas gracias. Y gracias también al público. Más que mutuo. Y gracias a vosotros. La canción que voy a interpretar con la inestimable ayuda de Clara. Se titula Pelícano. La estrené hace un par de días con su videoclip. Está en YouTube, si la queréis buscar. Y perdón, me estoy peleando con el pie de micro porque no termina de enroscar. Entonces me va a estar dando golpes en la cara, yo creo. Es que esto ya me ha pasado antes alguna vez. Y siempre pensé, nunca más. ¿De verdad? Sí. Ya son años. Te sujeto un micro yo así, no me importa. Ya lo hizo en un concierto. Yo veía fotos con gente así y yo no entendía. Digo, pero ¿por qué está la gente sujetando todo el micro en la boca mientras canta? Y es como, porque no había pie de micro. Entonces cada canción venía alguien a sujetar el micro. O sea que sí. Me acuerdo que el organizador estaba blanco, blanco, diciendo, tío, va a haber que cancelar. Digo, por, pero no hay pie de micro. Digo, no te preocupes. Se nos ocurrirá algo. En fin. Ahí va, Pelícano. La vida es sueño, dijo una vez un soñador. La vida es sueño, y ya sonó el despertador. Salté del nido, huí del ruido a hielapar. Salté del nido y ya no puedo regresar. Y qué más da, si al final todos soñamos por soñar. La realidad es un lienzo en blanco y todos son igual. Todos mienten la verdad. La verdad. Quisiera ser pelicano, quisiera ser pelicano y volar. Quisiera ser pelicano y volar. Llegó el momento de alzar el vuelo, alzar la voz. Llegó el momento y el momento ya pasó. Y qué más da, si al final todos soñamos por soñar. La realidad es un lienzo en blanco y todos son igual. Todos mienten la verdad, la verdad. Quisiera ser pelicano, quisiera ser pelicano y volar. Quisiera ser pelicano, quisiera ser pelicano y volar. Gracias. Gracias. ¿Os apetece que hagamos... ¿Cantamos otra o no? ¿Sí? Son suyas. Estas canciones son del disco de Miguel Iglesias y los carnales, que ya están Spoti. Y eso, acaba de sacar ese videoclip, hago yo de aquí, de jefa de prensa. De verdad, si os gustan sus canciones, tenéis que venir al Café Berlín el 28 de junio. ¿Qué tienes conciertazo? Es considerado un conciertazo con toda la banda y Clara estará colaborando también, cantando, haciendo coros, percusiones. Ella es músico, es clarinetista, tiene un oído y una musicalidad que pocas veces he conocido. Y para mí será un honor que esté sobre el escenario y sobre todo que vosotros vengáis a verlo. Gracias. 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 Miguel Iglesias. Gracias. 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 Gracias.